Soy un Saiyajin del planeta Bechita Junto a mis amigos conquista tras conquista Pues es nuestro servicio debido a un individuo Servimos y dimos tantas ofrendas y tantos planetas Para satisfacer a quien nos gobierna Es un ser despedado que mata a quien sea Su nombre es Freezer y es quien nos ordena Para otro planeta es la próxima misión Y para eso iremos mis amigos y yo Crecimos que acabamos con Todos me atacan por la espalda Queda uno solo Pues me da un golpe especial En el cual premuniciones se revelan De como nuestra raza acabará A manos del tirano que nos permite dar paz Luego del atentado a otra misión Mis amigos enviados en la cápsula Mis heridas sanando Me recupero y en busca de ellos salgo Todo está muy raro No encuentro su rastro a lo lejos Mis amigos asesinados No lo puedo creer ¿Qué es lo que ha pasado? El maldito de Freezer no está a traicionar El inicio de una nueva leyenda Siempre dispuesto a defender mi planeta Luché por mí y por los que estaban aquí Y me convertí en el legendario Super Saiyajin, guerrero Saiyajin de corazón puro Cargando con premoniciones sobre el futuro Que es falla en rebelde que se revela Voy detiendo con mi vida a mi planeta Cargando con premoniciones No lo entiendo Cargando está peleando con otro guerrero El planeta Vegeta va a desaparecer Ahora sé lo que tiene pensado hacer Quiere acabar con todos Nadie me cree Pues morirán pronto Y si hace falta Lo enfrentaré yo solo Pues sacaré a Freezer de su trono Ahora entiendo que es lo que pasará No hay esperanza No se acabará Cargando contra Freezer Peleará Pues confío en que mi hijo lo derrotará Freezer no sé lo que vas a hacer Pero te por seguro Que te acabaré Pues este ejército Para mí no es rival Más mi esfuerzo es inútil y me logra derribar Kakaroto tú nos vas a vengar Tú serás el que a Freezer vencerá Pues eres un sobreviviente de los Saiyajin Super Saiyajin Lo callará El inicio de una nueva leyenda Siempre dispuesto a defender mi planeta Luché por mí y por los que estaban aquí Y me convertí en el legendario Super Saiyajin De los Saiyajin de corazón puro Cargando con premoniciones sobre el futuro Que es falla en rebelde que se revela Pues detiendo con mi vida con mi planeta ¿Qué sucede? No entiendo qué es esto Pues en una casa me encuentro Lo que pasó con Freezer no recuerdo Al parecer viaje en el tiempo Llegan algunos soldados amenazando Pues van destruyendo todo a su paso Las personas oyen de este atentado Yo estoy aquí, tendré que ayudarlos Lo derrotó con mucha facilidad No confundan esto con amabilidad Voy a una cueva para poder entrenar El niño llega con comida, poco me importa Pasan los días, son bienes, el niño comemos juntos Se hizo mi amigo, empiezan disturbios en la ciudad Pues alguien sospecho no me vino a buscar Es un pirata, no sé de qué habla Quiere pelear, pues no sé qué pasa Contra los soldados, sabe lo que hice Se saca la capa, resulta ser Freezer El inicio de una nueva leyenda Siempre dispuesto a defender mi planeta Luché por mí y por los que estaban aquí Y me convertí en el legendario Super Saiyajin, de Rosayahin de corazón puro Cargando con premoniciones sobre el futuro Que es Saiyan rebelde que se revela Pues defiendo con mi vida, con mi planeta Pero al final es alguien diferente Aunque es un ser extremadamente fuerte No es Freezer, es algo más bajo Ahora entiende a su antepasado Es muy poderoso, no lo puedo derrotar Al parecer ya no tengo posibilidad No puedo dejar que esto vuelva a pasar El niño me ve problemas, trata de ayudar Paso intento y sin útil termina golpeado Su padre no lo cree, está asustado No puedo gastar nada al respecto Hasta que la furia me invade por completo Un nuevo poder hizo elevar mi nivel Una fuerza desconocida que usaré Pues créanme que le ganaré Este sujeto, aunque se arrepienta No me importa su lamento Pues fue así como puse fin Al deshacer que hicieron aquí Pues un nuevo poder logré descubrir Y me convertí en el Super Saiyajin Y me convertí en un nuevo poder El poder logré descubrir Y me convertí en un nuevo padre